que tal amigos esto es el vídeo correspondiente a la segunda oleada del xbox game pass sabéis que con motivo de 3 agregaron bastantes juegos por ejemplo world facing 2 que no estaba todavía de evil within 2 que me habías preguntado muchísimos por ellos rage fallout 3 el primer doom la muerte del forastero estamos hablando de ese spin-off precuela de disonored y acusa la ecadragon que se añadió el mismo día de la presentación del xbox bethesda esos hay que incluirlo en esta segunda tanda aunque casi podríamos decir que esto pertenece a una tercera dar alianz que se agregó ayer y hoy tenemos ese warms ramble títulos que ya tenéis disponible y que podéis empezar a jugar ahora mismo mañana ya por fin día 24 se agrega need for speed hot pursuit remastered bueno remastered que tuvo incluso otro parche para adaptarlo o mejorarlo también para las versiones de series x y s llega al ie play y con lo cual al xbox game pass y ultimate mañana día 24 llega también al xbox game pass de pc y sin más sin que tenga que significar esto nada en particular en este juego de Iron Harvest es un juego de estrategia y este shooter hecho a mano el rodeos con esa estética tan retro también llega al pc al xbox game pass de pc lo hará mañana también día 24 a ver si se animan y lo sacan también para consolas y a partir del día 1 de julio podéis jugar en la nube a baño kazoo y baches y cachivaches y sin más sin que tenga que significar esto nada en particular para las tres variantes nube consola y pc tenemos bufey balls el retoño eterno si no me equivoco juego de rol donde vamos a tener que combinar las habilidades de los tres personajes que tenemos que manejar el día 1 también dice que llegarán por fin gambist pero también debería haber llegado hace bastante tiempo y al final se echaron para atrás a ver si esta vez no hay problema y podemos jugarlo este juego que es cooperativo con esas físicas rap doll tan particulares y que bueno se puede echar uno unas buenas risas y donde más se disfruta precisamente es en línea el juego estrategia immortal reams vampire wars también llega el mismo día el día 1 de julio y lo hace para las tres variantes nube tenemos para consola y para pc además podéis descargar ya si queréis su demo por si os convence dejarla instalada una vez que llegue el día 1 podréis seguir jugando sin más problemas y si aún no lo habéis comprado si aún no lo habéis jugado ni en su versión de 360 ni en su versión de one limbo también llega a las tres variantes de servicio y lo hace también el día 1 jugarlo de verdad porque merece la pena mucho desarrollado por play dead los mismos de inside de hecho el juego es posterior a este limbo y no olvidéis los que salen the other wilds que no lo llegaron a dar incluso por ver un directo de mixer de la cinta mixer monster hunter world marvel vs cat cop infinite battle chasers son calibo 6 y the messenger que es un juegazo estos son los títulos que van a desaparecer a final de mes darle caña si os falta algo de jugar a ellos y hasta aquí lo que da de sí el mes de junio dentro del xbox game pass en este julio llegarán más juegos por ejemplo diasten ya está ahí preparado o cristales que también van a llegar este próximo mes nos vemos con más más juegos más simples más noticias más directos y más de todo hasta luego pero son los retrocompatibles Series X Game Pass Game Pass Game Pass Game Pass Game Pass Game Pass Game Tracing Juegos a 4K SSD Es una extra de potencia No, no, ya ven ahí que risas Olviadmos Smoke Delivery Game Pass Game Pass Game Pass Game Pass Game Pass No se dice Xbox Se dice Xbox Que te vayas a la mierda